Yo sería feliz, ya presidí una comisión y en el fujimorismo no repitimos comisiones, ni podemos presidir otras comisiones, ya fui vocero. ¿Qué quisiera? Dedicarme a perseguir a los que persiguen a las pymes. Para terminar el panetón, ya es una broma que ha cobrado ribetes el otro día, lo que escucho a Miki Torres hablando del panetón. Sí, hoy día he leído un artículo de Bedoya, además muy bueno, que es una supuesta entrevista, creo. Claro, sí, sí. Juan, terminaron de ahí justo. Con su calidad. Y yo creo que es muy importante siempre conservar el humor. Y creo que Keiko lo que hizo además fue eso, levantó el tema y dice que no le hagan ningún panetón. Y Keiko tiene ese sentido del humor que a mí me gustaría que se vea más todavía.